Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en ¿Qué Flores? y esto es un nuevo segmento, como ya lo dijimos anteriormente, de Incógnito. Ya conocen ustedes a Alex. Hello. Yo soy Jorge. Y ahora vamos a hablar de un personaje, otro personaje. Otro personaje. Otro personaje. Que quizás ya lo vieron en el título. Ah, claro, le hicimos spoiler. Más spoiler. O también, bueno, Alex tiene su polo allí. Hoy vamos a hablar sobre Flash. Bueno, la serie lleva el nombre del héroe. Del héroe. Mejor dicho. No del hombre detrás de la máscara. Claro. O del disfraz, ¿no? Cuéntanos, Alex, un poco de la serie de Flash. Así. Agro son mono. Agro son mono. Bueno, Flash creo que sí les había comentado un poco en videos anteriores, pero levemente. Es sobre un joven que llega a tener poderes gracias a un rayo, ¿no? Por cosas del destino. Entonces altera su ADN y todo completamente y hace que corra más rápido. No a la velocidad de luz, porque todavía estaba en ese proceso de conocer sus poderes. Era demasiado. Sí, era demasiado. Entonces, pero sí, la serie, bueno, en Light Action. Claro, estamos hablando de la serie de Light Action. Sí, porque hay Flash. No es de la animada, del cómic, nada. Solo de la serie. Solo de la serie. Entonces, fue lanzada en el 2014, más o menos. Y me acuerdo que como que le daba indicios de que podría ser una nueva serie así muy bonita, ¿no? Pero en ese año me acuerdo que no le di mucha oportunidad. Así que yo todavía la comencé a ver en 2016, después de dos años. Y la verdad es que sí, me hice hincha. Me hice hincha totalmente. Y también hice hincha corte de paso. Sí, tenía buena trama. En las primeras temporadas, tenía buena trama y buenos consejos, creo yo, ¿no? Del personaje. Por el mismo tema de los problemas que había pasado y cómo te animaba a continuar. Y el detalle también es que escogieron bien al protagonista, o sea, al actor que le da vida a Flash. Porque creo que, así como decían sus colegas, ¿no? De él, decían, esto no sería nada, no estaría en el show si no fuera a él, ¿no? Le decían por el actor, que es Grant Gustin. Y es que él tiene, no sé, esa bondad que se refleja tanto del personaje como también como del mismo actor. Claro, hay series que sí dan. Como que a veces escogen a un actor que no va a comer personaje. Exacto, y que es como que no cuadra, ¿no? Entonces, y no da realte tampoco, ¿no? Pero lo malo es que la serie ya se extendió. Se extendió demasiado. Se extendió cuando, ustedes ya saben, cuando quieren darle o sacarle más jugo, más dinero a la serie, ¿no? Y lo llegan a arruinar más cortes. Entonces, pero esa sí es otra historia. La serie S tiene el mismo nombre del personaje que vamos a hablar hoy en día, ¿no? No sería incógnito porque sabes el nombre, que el personaje es Barry Allen. Barry Allen. Un conocido en todos como Flash, que es el héroe. Que después de que él le cae un rayo, obtiene sus poderes, pero según en la serie de Lay Option que hemos visto, él tiene un sufrimiento grande de sus padres que lo lleva a estudiar Vicente Forense. Claro. ¿Por qué él es médico forense? Para descubrir un asesinato. Bueno, en la serie, ¿no? En la serie. Pero le dan una trama bien chévere, se podría decir, ¿no? Porque, o sea, agarra el torno familiar, luego el torno del laboral y también de él mismo, de cómo conocerse, ¿no? Porque él incluso tenía temores, ¿no? Que todavía no habían salido a la luz y gracias a… Y no superaban también a lo anterior. Entonces, o sea, mejor dicho, gracias a ese poder, es quien él se va conociendo más y más, ¿no? Pero, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, de Barry? Ya han pasado 10 años. Ya hay spoiler, ya puedes decir. Sí, ya, bueno. Aunque más algunos lo hayan dicho, algunos no han visto para un día la serie. La serie. Veanlo mejor. Veanlo mejor. Bueno, a mí me captó más la atención fue que justamente, o sea, en la persona que tú confías como alguien que te va a enseñar, ¿no? O guiar. O guiar de alguna manera, o tu idol más, este… Tu idol ahí que tú estás siempre ahí atento, ¿no? O sea, no, claro. Para que tú puedas aprender que tu maestro básicamente se convierta en tu enemigo, ¿no? Porque de… Ajá. Y que siempre lo ha odiado. Y que siempre lo ha odiado, algo así. Sí, entonces, en la primera temporada se ve casi eso, ¿no? O sea, cómo su maestro llega a ser el villano prácticamente de toda su vida porque fue básicamente él quien hizo que se cree Flash. Claro. Porque se había quedado atorado en ese tiempo. Ajá. A veces resulta un poco complicado entender líneas temporales y toda esa cuestión, pero vamos a tratar de explicarlo un poquito. Ay, hay cosas que no se entendían también. Sí, ajá. La cuestión es que un niño de ocho años, más o menos recuerdo… Que está en su sala. Bueno. Está en su habitación y escucha un ruido o algo extraño pasa, baja y de repente ve a su mamá en medio de su sala y unos rayos, por decirlo así. Amarillo y rojo. Y guinda, ¿no? Guinda, creo que así. Alrededor de ella. Sí. Y ella no se podía mover porque estaba en toda esa fricción. Claro. Y en el principio se suponía que… No se ve claramente quizás al inicio cuando él, porque era un niño, no entendía lo que sucedía. Él ve rayos, pero entre esos rayos ve a una sombra amarillo y que mata a su mamá y que algo, cuando de repente un parpadeo sale, está fuera de la casa en otro lado y nadie le creía de que él había visto… A un hombre. A un hombre amarillo. A un hombre amarillo. A esos rayos. Entonces la policía lo culpa a su padre. A su padre. Que había alimentado a su mamá. Su papá pasa años en la cárcel. Y él estudia, eso lo motiva a estudiar medicina forense para descubrir quién es el asesino de su madre, para poder sacar a su papá. Y él intentaba en su trabajo averiguar de la misma manera de quién había sido el culpable, ¿no? Tenía toda una historia ahí pegada, tipo, toda una pared. Claro, así como hacen las películas. Toda una pared. Todo tenía relación, ¿no? A ciertas cositas que pasaban. Entonces él estaba ahí concentrado en eso, ¿no? No tenía más, digamos, motivación que encontrar al asesino de su madre y poder liberar a su papá. Y en el transcurso de esto, yo creo que hay una evolución del personaje. O mejor dicho, una… Claro, una evolución, pero tenía también una madurez, creo yo, de las emociones que podía tener, ¿no? Porque él estaba muy bajoneado. Y gracias. Porque encontraba ciertas pistas, pero de repente se cerraba todo. Entonces él estaba muy bajoneado. Y gracias, como tú dices, al villano que era su maestro hasta ese momento, le daba los ánimos, le daba las palabras exactas. El doctor Welch. Ya lo dije, ya lo dije. Entonces él le encontraba en la fortaleza para poder continuar. Y no solamente con él, sino también con sus amigos que poco a poco… Lo que me gusta de la serie es que cada personaje tiene su propia historia. Sí. No se centra en el personaje principal. O sea, claro, Flash es el personaje principal, pero también está este… Caitlyn, Cisco, que es un caso, Cisco, es un bromista total. Claro, entonces cada uno tiene su propia historia. Y cuanto más van pasando las temporadas, se va viendo más historias de ellos, ¿no? Desde su familia… No, y hay un detrás siempre… O sea, digamos que en la primera temporada descubres algo, así, ¿ah? En la segunda, ¡pah! Te tienen una cachetada con otra sorpresa. Y en la tercera mueres ya. Porque, o sea, mueres de la sorpresa, claro, que te está dando. Y resulta que el final de la primera no solo era el final, sino era el inicio para algo más. Claro, eso sucede cuando trabajas, creo yo, con un personaje que puede viajar en el tiempo. Sí. O sea, cambia toda la historia, toda la línea temporal. Demasiado. Claro, eso es más o menos como las líneas temporales que se explica en Volver al Futuro. Claro. Ahora sí, cambias ahora en el pasado y todos se cambian, ¿no? Y si necesitan saber más de líneas temporales, vean el video anterior sobre… ¿De qué es en el tiempo? ¿De qué es en el tiempo? Es cierto. Claro. Búsquenlo, por favor, ahí en JorgeFG y lo van a encontrar. ¿De qué es en el tiempo? Ahora, yo creo que una de las cosas que él quería era poder volver a ver a su madre. Sí. Porque se fue asesinada, ¿no? ¿Ustedes que hayan muerto de muerte natural o algo así? Es que es algo fuerte, o sea, perder a tu madre… O sea, digamos que pierdas a tu mamá de alguna enfermedad, ¿no? Pero él vio, o sea, que la matan ahí, ¿no? Frente a sus ojos. Y no una vez. Y no una vez, o sea… ¿Tres veces? Claro, tres veces que vio morir a su mamá, básicamente. Imagínense ese dolor interno que pueda tener él. Sin contar que él pide después eso. Sí, y o sea, literal, así les digo, esa parte de la historia de que su mamá muere, tiene que suceder. Lo revive varias veces. Sí. Es algo como en el punto de la historia en que nunca cambia. Como el tema canónico que se menciona en Spider-Man, que es un punto que sí o sí tiene que pasar. Porque si eso no pasara… No habría. No habría flash, básicamente, porque eso es la motiva que estudie, eso es la motiva que esté en su laboratorio en ese momento. Porque le carga el rayo y… ¿Y cuál sería el evento canónico de cada uno de ustedes? No lo sabemos. Sería bueno, ¿no? Saberlo. ¿De nosotros? Claro, de cada uno. Sería interesante, ¿no? Bueno, la idea es pensar qué nos ha pasado para estar en el lugar que estamos ahora. Ajá. Si eres un astrofísico… ¿Qué astrofísico? No sé, algo te tuvo que haber pasado. O ver una serie, en ese día te castigaron y te gustó ver series y te gustó algo, no sé, ¿no? Pero, ¿qué le adelantes, no? O sea, saber que un punto de tu historia puede llevarte a más, o sea, es claro, a más, pero no justamente, no saber qué punto, ¿no? Claro. Es algo increíble. Yo cuando Cristo vuelva le podemos preguntar eso. O sea, o sea. Pero lo que puedo rescatar de Barry Allen es su nivel de potencial hacia el amor y la familia. O sea, en él está bien arriesgado eso. Creo que el punto es que no se dejó vencer por los malos ratos. Ajá, las malas cosas que le pasaron. Porque primero, estamos viendo a un niño que… O sea, en el recurso de la serie, él sufre primero la pérdida de su mamá. Luego… Y en la segunda temporada, el villano, que es un… ¿verdad? Sí. Él quiere convertir a Flash en un villano. ¿Y qué hace? Mata a su mamá, perdón, a su papá, para que ya con esa ira, porque obviamente con esa ira y todo, incluso lo mate a su, si es posible, él se convierte en un villano por la ira, por el record que puede tener en su corazón. Pero nada, o sea, no pudo… No logra. No logran convertirlo en un villano porque, o sea, claro, se nota la ira que tiene cuando muere su papá, lo persigue, lo golpea y cuando ya los quiere matar porque hacen su suesto para atravesarlo y sacar el corazón o algo así. Sí. No lo… No hace, se queda porque… No es una persona mala en realidad, pues puede, necesita… Pero… Como se dice así, es resiliente con eso. Claro. La nueva palabra. Él se queda allí y listo, ¿no? Entonces, pues en la tercera… En la tercera yo sí dudé, dudé. Porque el villano… Él era… Vamos a decir, el villano le dice… Vamos a decir, el villano le dice… Has podido soportar el amor de tu mamá y el amor de tu papá. Pero… Pero la muerte de… De su amor. Claro. El amor de su vida. ¿Cómo se llamaba? Iris. Iris. No lo vas a poder soportar. Entonces, él incluso viaja al futuro, o ya podía viajar a través del tiempo, y ve la muerte de Iris que era inevitable, porque él no se veía así, no correr a toda velocidad. No era tan veloz como para poder alcanzar a su papá. A Sabita, el dios de la velocidad, así. Y no podía alcanzarlo y moría Iris ante sus ojos y todo eso. Pero en el futuro, sí se ve que él no los puede soportar. Claro. O sea, digamos que muere Iris. No, no. En el futuro sí se muere. O sea, en otra línea temporal que pasa eso, porque hablamos de líneas temporales, pasa que muere Iris y en esa línea se ve a sí mismo él que… Abandonado. O sea, abandonado totalmente. Pierde a sus amigos, o sea, se desanima, se bajonea totalmente, ya no cree en sí mismo, ni en sus poderes, ni nada, ¿no? Y se ve a un flash. Así, muerte en vida se podría decir. Perdido. Perdido. Abandonado. Creo que se ha abandonado a sí mismo, porque… Él mismo se abandona. Claro, pero a sus amigos, el laboratorio de Sarge era de él, abandonado, las luces apagadas y el estatuco con el cabello largo, todo así, como que… Nada, pues no sé nada. O sea, en depresión. Claro, totalmente depresivo y no hace nada por ayudar a la gente tampoco. Claro, o sea, es como por eso le digo, o sea, está con vida, pero está muerto. Lo que sucede cuando te da depresión. Exacto. Demasiada depresión. Y él se ve a sí mismo y no puede creerlo, ¿no? E intenta buscar más formas de poder salvar a Iris en su línea corporal. En el presente. En el presente, ¿no? Incluso llama a Kid Flash, que es su amigo, o cuñado. Cuñado, ya lo descubrirá. Y luego, este, no podían. No, no podían. Practicaban y todo y nada. Claro, o sea, que ahí hay que meter su velocidad, pero lo peor es que darse cuenta de que el villano era el mismo. El mismo. Pero no exactamente el mismo, sino era un... De otra línea. No, 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 era el cuando crean dos duplicados. No me acuerdo. ¿Alzú Doppelganger? No, el Doppelganger era cuando era el mismo de otro universo. Claro. De otra tierra. Pero cuando crean dos duplicados. Sí, ya, cuando, digamos que corre tan rápido que se creaba otra, otra. O viajaba en el tiempo y traían algo así, pero no me acuerdo de bien cómo era. Explicarlo y tal, no se puede. Hay que ver la serie. Sí, pero ahí mencionan que cuando peleas Flash con Sabitán en el futuro, Sabitán mata todos los duplicados, eran varios duplicados. Sí. Y deja a uno. A uno. Para que ese uno se convierta en Sabitán, porque lo viaja en el pasado, creando leyendas sobre que existía un dios de la velocidad que era Sabitán y todo eso, ¿no? Todo para poder llegar a ese punto y matar a ellos. Para que Flash se convierta en Sabitán. ¿Qué tal creación, no? Luego de que se crea esa leyenda, creo que incluso el Flash de Tierra 2 o Tierra 3, es que no me acuerdo, el que era mayorcito, ¿cómo se llamaba? Sí, hay tierras, muchas tierras. Ah, Jay Garrick le dice que ahora es tan fuerte como para enfrentarte a él, le dice, ¿no? Sí. En el momento. Y creo que, bueno, Sabitán le explica que cuando él estaba en el futuro, nadie lo quería, en realidad, se sentía, él era un remanente de tiempo, o algo así se llamaba, un remanente de tiempo. Un remanente de tiempo. ¿Qué es un remanente de tiempo? Vean la serie. Lo que puedo recordar es que Flash, al correr muy rápido, podría crear réplicas de sí mismo, que se llaman remanentes de tiempo, porque estos morían al, digamos, al llegar al punto de su acción, ¿no? Digamos que quiere salvar tal lugar, pero tiene que morir, algo así. Sí, pero el verdadero Flash no muere, sino muere el remanente de tiempo. ¿Me entiendes? No me acuerdo yo bien, en serio. Y ya. Entonces, bueno, él, supuestamente por su tristeza y por su abandono, también se convierte en villano, no sábita. Sí. Porque cuando él le decía, yo soy el futuro Flash. Ajá. O sea, el Flash, pero... Claro, era Flash del futuro, entonces no se entendía. No se entendía. ¿Por qué imaginarse? Claro, hasta que él se gacha, saca la armadura y era mismo. Y él descubre ya. Ya sé por qué tú conoces mi movimiento, ya sabes lo que voy a hacer, lo que voy a decir. Lo que voy a decir, pensarlo. Incluso él va a hablar y el otro lo interrumpía y le... Le decía el diálogo, todo. Le decía lo mismo. Conocía a todos, al equipo Flash, a AI, o sea, todo lo que Barry conocía, él lo conocía y era muy extraño, a menos que hiciera... Que esté ahí con ellos, que haya estado con ellos. Exacto, era un traidor o algo así, pero... O sea, ¿quién podría ser, no? Y nadie, creo que nadie entre los fans también se imaginaba, ¿no? Y siempre había teorías, ¿no? Y toda la cuestión en ese entonces. Y la verdad es que verlo en el transcurso del tiempo que se emitían los episodios era totalmente, o sea, una locura, porque me acuerdo que ya desde la segunda y tercera temporada el sí yo lo vi, y lo vimos, ¿no? Justamente en Warner Channel, que es donde se emitían los capítulos. Entonces esperábamos los días para ver, porque creo que en Estados Unidos era un día antes, unos días antes. No, creo que era una semana antes, más o menos. Sí, ajá. O dos semanas antes. Entonces aquí en Latinoamérica llegaban, ¿no? Después. Y teníamos que esperar, ¿no? Hasta que descubrimos una página, ¿no? Donde ya podíamos verlo todo. Ya lo subían completo. Ajá. De todas maneras, por ejemplo, la primera temporada confiaba en su maestro, The Flash, que era... El villano. La segunda también, que era Hunter, creo que se llamaba. Claro, Hunter, el verdadero. Claro, ¿no? Entonces a mí era el villano, y el tercero era... El héroe era el villano, básicamente. Pero... Ya en la cuarta. En la cuarta no me acuerdo. En la cuarta. En la silla, creo que era. Sí, en la cuarta era algo del cerebro. Creo que ya no me comenzó a gustar mucho la cuarta. Porque ya no tenía un poco de sentido. Y la quinta como que se fue... Ah, la quinta fue con su hija, esa sí me gustó. Cuando vino Nora del futuro, ¿no? La quinta fue buena porque ella también fue... No sabíamos por qué había llegado en sí. Era algo dudoso. Pero ya al finalizar la temporada de la quinta, nos damos cuenta que lo había enviado Welch, el doctor Welch. Ah, cierto. Había sido su maestro para poder tener el sistema. El Flash Reverso. El Flash Reverso. Claro. Y es ahí como que Barry... Desconfía de su hija. Barry se loquea. O sea, así literalmente se loquea. Porque, o sea, cómo su hija va a aceptar consejos de alguien que mató a su abuela, que le hizo daño a él y todo lo demás. A tal punto de que la regresa a su línea temporal y simplemente la deja de lado, ¿no? Y es algo increíble porque, o sea, cómo Barry, el ser más familiar, más amoroso de todos, hace eso. Es que creo que... Me chocó. De todos los villanos que había pasado hasta ese momento, nadie había causado tanto daño como Flash Reverso. Sí, es cierto. Nadie. Porque si... No sé. O sea, todo lo... Incluso, tanto fue su planeado... Bueno, cuando él, este... En la tercera temporada es cuando se crea el Flashpoint. Claro. Iniciando, ¿no? Iniciando nada más. Él dice, yo seré el héroe todavía, dice, ¿no? En un momento porque al matar a su madre, todo se normaliza. Sí. Barry llega a tener una vida normal, sin sus poderes. Sus papás están vivos. Hablamos de la tercera temporada. El inicio. Ajá, el inicio. Y es donde, o sea, él puede verse a sí mismo normal, ¿no? Tranquilo. Supuestamente así tipo Spiderman cuando no tienen poderes, algo así. Pero... Claro, positivo. Se dan cuenta, claro. Pero se dan cuenta que de alguna manera ya iba olvidando. Su poder se iba perdiendo, se iba desapareciendo. Aparte que ya no utilizaba su poder como Flash, ya se estaba disminuyendo. Aparte, olvidaba su vida, o sea, todos los recuerdos que ella había vivido, ¿no? No, y aparte que nadie lo conocía, pues. Claro, y nadie lo conocía. Todo el equipo Flash y todo no existía. Entonces, y él podía tener tal vez una relación ya con Iris, pero Iris ni por aquí, ¿no? O sea, no lo conocía. Entonces era como un reinicio, ¿no? Pero se da cuenta que también estaba afectando la vida de los demás. O sea, no solamente había cambiado su vida, sino que todo el mundo había cambiado y ciertas cosas en la vida de los demás ya no estaban. Por ejemplo, ¿no? Digamos, este... Tal personaje tenía dos hijos. En esta línea temporal no tenía ningún hijo. O sea, y tenía recuerdos de haber tenido, ¿no? Había cambiado. Entonces, de esa manera, vemos a un Flash que fue un poco egoísta para poder ver su felicidad. Es que él no pensó en ese momento que ese cambio de 15 años iba a afectar a todo el mundo por la muerte de su mamá. Es como que murió mi mamá y mi mamá ahora está viva. Mi papá están juntos y me afecta a todo lo que es literalmente dentro de mi hogar. Pero no es que afecta al vecino, a que otros no tenían otro hijo, nada, nada. Es que su poder va más allá, va por la física y todo. Era 15 años de decisiones. O sea, era 15 años de decisiones donde su mamá no estaba y que su mamá no pudo haber dado consejos a alguien, hablado con alguien, experimentado muchas cosas y eso hubiera afectado a más personas, ¿no? Lo que ella pudo haber dicho o hecho o manifestado, no sé. Pero... Pero se da cuenta de su error y regresa. Me haces acordar el final de la segunda temporada cuando... O sea, él estuvo enamorado de... De ahí, desde los... De 8 años, ¿verdad? Desde los 8, 9 años después que murió su mamá. Toda la vida, nunca le pudo decir que le gustaba. Ajá. Y cuando por fin ella se da cuenta... Que está también enamorada de él. Y le dice, él no acepta porque no estaba preparado emocionalmente. Emocionalmente, porque había perdido a su papá. Acababa de perder su papá. Ajá. Y le dolía tanto eso que no podía ver la felicidad que le tenía al frente. Claro, y aparte creo que tampoco había superado la pérdida de su mamá. No. Es que todo era una venganza. Porque Flash Reverso, al no poder matarlo a él, de cuál edad mata a su mamá. Sí. Y ahí es donde él se queda atrapado. Pero bueno, Flash Reverso no lo mató, sino su... Su mata de papá de Flash. No, no, hablo de su mamá. Ah, claro. Entonces, cuando ya... Él le dice que quiere estar listo para ella. Él se va. Yo le dije, ¿dónde se irá? ¿Será a gritar? ¿Será a pasear? ¿Será a pasear? ¿O a alejarse? ¿O a dormir? No sé. Y vemos que viaja en el tiempo... Al lugar de los hechos. Al lugar de los hechos. O sea, viaja... Quince años atrás. Quince años atrás, donde su mamá... Él llega en la noche cuando su mamá va a ser asesinada, porque llega Flash del futuro más adelante todavía. Con Flash Reverso. Y él espera un momento cuando está dando vuelta alrededor. Flash saca a Barren Chiquito. A Barren Chiquito. Y él se para y la cuchilla a su mamá. Entonces, cuando ahí está él... Flash Reverso está por matar a su mamá. Él se mete y le dice, ahora no lo vas a hacer. No lo vas a hacer nunca más. Claro. Lo golpea, lo desmaya todo y su mamá se salva. Y su mamá está aterrada, asustada. Incluso se muestra quién es. Sí. Y dice, te pareces a mi papá, le dicen, ¿no? Entonces, bueno, era su abuelo de Barry, ¿no? Entonces, eh... Y tú, no sé si te vas a decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te quedas sorprendido y luego a ver la música de fin. Y uno que tenía que esperar, no sé, tres meses, cuatro meses, creo que sí, más o menos. Algo así. Más o menos. Para saber qué es lo que ha pasado. Claro. Y no, sí, fue un boom la segunda temporada al final. Y la tercera mejor todavía, porque hasta creo que eso se menciona en los cómics, ¿no? Y ciertas cosas del flashpoint. Pero en la serie se ve que son dos, tres capítulos, creo, ¿no? Pero imagino que en las otras series animadas, creo que son años y tiempos, me parece. Pero en el live action que vimos, bueno, no, solo fueron tres capítulos. Claro, y él, como dijo Alice hace un momento, estaba viviendo la vida normal. Y creo que en el tercer capítulo, cuando va a perder sus poderes. Sí, se da cuenta, digamos. Se da cuenta que, aparte que sus amigos no lo conocían y todo esto, necesitaba volver a su línea temporal normal, porque esa línea lo estaba alcanzando. Y se perdía totalmente todo. Y solo se iba a formar uno. Y aparte que Kid Flash era el flash del momento en esa época, esa línea temporal, y él no podía vencer a otro enemigo. Un enemigo, entonces. Y se creaban, o sea, más metahumanos, ¿no? Con poderes súper extraños, o sea, que ya no eran, digamos, lo normalito que se podría decir. Y él, o sea, había incrementado el mal y había cambiado la vida de todos. Y él no podía creerlo, pues, ¿no? O sea, el punto que el flash reverso le dice, ¿no? Le dice, tú has creado todo esto y todo por salvar a tu madre, ¿no? Esa es la madre, la crisis. O sea, y le dice, tienes que volver a matarla. No, primero, este, flash reverso le dice, voy a esperar que me digas que la... Ajá. Que me ruegues. Que la mate. Que la mate. Y hasta que llega, hasta que le dice. Y no quiere aceptar hasta que él le diga. Sí, y lo hace. No quiere aceptar hasta que Barri le diga, yo que mates a mi madre. Ajá. Y tuvo que hacerlo. Y cuando ya están corriendo, quieren correr para, este, volver al pasado, él se cae porque ya no podía correr, ya. No podía. Entonces, flash reverso, incluso se burla diciendo, hoy me toca ser el héroe. Diciendo, porque él regresa en el tiempo, mata a su mamá, y todo el día temporal se normaliza. Se normaliza. Se normaliza, ¿no? Como volver al futuro. Bueno, solo que en ese momento, ahí era la segunda vez, creo, y aparte de eso hay otro flash que estaba ahí. Sí, o sea, son como tres flash que existen en ese punto de salvación de la mamá. Claro, que llegan a ese momento. Porque uno es de la primera temporada, otro es de la segunda, y de la tercera. Claro, al final son tres. Creo que después también hay otro. Claro, más adelante todavía. Es una cuestión de lo que... Sí, son mayas flash. Entonces, como les estaba comentando hace un momento, pues, ¿no? De que Barry, o sea, hemos visto, como tú dices, ¿no? Ese crecimiento de él en diversos puntos, o sea, se ha ido conociendo a través de las tragedias que le pasaron, porque eran tragedias, ¿ya? Y en el punto donde le toca ser papá, ahí también él como que se nubla, ¿no? Y deja de ver tal vez el lado de ser papá y ve más el lado de que su enemigo estaba usando a su hija, ¿no? Entonces, y Aidy le hace ver, o sea, las cosas, ¿no? De lo que estaba fallando prácticamente y se da cuenta de que básicamente el enemigo no era su hija, sino el enemigo era, como siempre, Flash Reverso. Flash Reverso. Entonces... El doctor Harrison Wells. Sí, Harrison Wells. Bueno, tiene la cara de él, ¿no? Ah, cierto, es otro, ¿verdad? Ajá, no... No recuerdo cómo se llama. Edward Tong. Edward Tong es el Flash Reverso. Y cuando conoce al verdadero Harrison Wells, le quita su piel o algo así. Errara. Tiene la tecnología del futuro, ¿no? Y se viste como él nada más, entonces. Entonces, ahí podemos ver también... Esa es la quinta temporada, ¿no? Entre la sexta y la séptima pasó la pandemia y, bueno, ya trataron de salvar la serie, ¿no? Y ya la octava, novena, porque fueron nueve temporadas, fue. No me acuerdo, no vi la última. La última también. A mí me faltó, creo, el último episodio nada más creo que vimos, me parece. Creo que vi que... Ajá. No, no vi yo el último. Creo que solamente vi una escena donde él tira el rayo y le va a caer a tres personas, creo. Claro, ajá. Algo así. Ahora que lo pienso, ya no recuerdo el final. Pero la cuestión es, es que, como les dije al inicio, ¿no? O sea, trataron de alargar la serie a tal punto de que ya no tenía un poco, o sea, sentido a veces las cosas, o los villanos que le colocaban. Porque incluso había un crossover con otras series, ¿no? Esos capítulos eran bonitos, ¿no? Y se veían un capítulos en Flash, otro en Supergirl, otro en Fecha Verde, o en Las Leyendas del Mañana. O en Las Leyendas del Mañana, también. Y también apareció la última, la de Batman, Gótica. Ah, de una chica, de Gótica. Pero esa también ya la banquearon. Sí, a la chica la cambiaron, ¿no? El personaje de actriz. O sea, mejor dicho, la productora creo que hace estas series, ha tenido así altibajos. Entonces, como que, supongo que los guionistas que les tocó a Flash, porque en un inicio estaban bien, habrán tenido tal vez, no sé, cositas, pues, ¿no? Muchas cosas puede haber pasado, no sabemos. Creo que demuestra, y si lo llevamos a la vida real, que muchas cosas malas te pueden pasar. O sea, malas que incluso hacen ver a los demás que tu vida está mal. Por ejemplo, que te diga, uy, pobre niño, mira, su papá mató a su mamá. Y ella está solo viviendo con un policía, que el chico no habla y todo eso, ¿no? Entonces, aparte creo que era tímido. Al principio no hablaba mucho. Eso. Y luego ver su crecimiento, de que a pesar de ello se esforzaba, pues, ¿no? A lograr ayudar a las personas y todo. Porque una persona que es súper deprimida no puede ayudar a alguien. Es cierto. No puede ayudar a alguien. Y creo que también el hecho de que tuvo amigos verdaderos, que no lo abandonaron, eso le ayudaba bastante, pues, a seguir adelante. Ajá, es cierto. Y aparte de eso, como les dije al inicio, Flash es una serie familiar, ¿no? Con toques humorísticos. Por cisco. Ajá. Y también de amistad, ¿no? Se ve ese lazo donde tú puedes tener confianza con tus amigos, que ellos te puedan apoyar, ¿no? Y así mismo conocerte también, ¿no? Todo lo contrario que sufrió, este... Anakin Skywalker. Anakin Skywalker. Bueno, se mantuvo sola. Ajá, sí. Se mantuvo sola, ¿no? Y es muy bonito. O sea, la serie es bien bonita, la verdad. Deberían darle la oportunidad, ¿no? Porque les va a gustar. Si no lo han visto, lo siento por los spoilers. Sí, qué penita, lo siento. Pero sí, es muy buena. Y aparte las actuaciones de cada uno de los protagonistas o actores, ¿no? Que se ven ahí. Son muy buenas. Y van a tener un buen rato. Van a pasarla bien, ¿no? Se podría decir. Van a pasarla bien. Y bueno, esto ha sido, creo que, conociendo Barreal, ¿eh? Un poquito más. Así que quiere cortar la... No, digo, eh. Digo. ¿Y tú te acuerdas de una escena que te gusta y donde está...? Ay, no, son varias. Por ejemplo, cuando van a Tierra 2, ya, Cisco con Barry. La primera vez. Esa era otro universo. Ajá. Y dicen, vamos a tomarnos una selfie. Están tantas. Y se suponía que no deberían tener pruebas de que están en otra tierra. En otra tierra. Entonces, ellos vienen ahí, tipo Alex, algo así. Sí, así. Esa es una temporada, ¿verdad? Ajá, la es una temporada. Claro, cuando aparece Zoom, que viene de otra tierra. Ya no era solamente el mismo día temporal del futuro, hacia el pasado. Era de otro mundo, claro. Y luego cuando... Haces buena que toman sus selfies. Vamos a poner la foto por acá. Sí. Y cuando luego, este... Hacen emborrachar a Flash porque se iba a casar. Y él estaba gritando a todo el mundo. ¡Es Flash! ¡Es Flash! ¡Es Flash! Claro, o sea, él tomaba cerveza, no podía emborracharse. Claro, porque tenía su... Su metabolismo muy rápido, algo así, ¿no? Entonces... ¿Pueden creer que se comía como 20 hamburguesas y seguía teniendo hambre? No. Y Kate, ¿no crees en eso? Sí. Le da una bebida especial para que él se pueda emborrachar, ¿no? Ajá. Cuando estaba borracha, estaba cantando. Y luego dice, yo soy Flash. Ay, sí, sí, ya vámonos. Sí, sí. La gente no le quería, obviamente, ¿no? Y... Sí, verdad. Sí, son buenos. No me acuerdo qué más. A ver, una más, una más. Cuando pierde la memoria Flash... Ah, ya. Y le dice, soy tu hermano. Soy tu hermano, le dice, claro. El actor de Kid Flash, que era... ¿Cómo se llamaba? Ay, ¿qué es Flash? Le diría. Ya, bueno, él es morenito y Barry Allen es blanco. Claro, ajá. Entonces, cuando le dice, yo soy tu hermano, ¿no? Le dice, sí. Se mira la piel porque... No entendía. No entendía. Y, o sea, son varias escenas, la verdad, de Flash. En las cuales, o sea, te vas a... Claro, es una serie donde vas a moverse de risa. Vas a llorar también con los personajes. Te vas a sorprender. Te vas a... Sus diálogos son muy buenos. Sí, sí. Sus diálogos son muy buenos, la verdad. En el momento de las tensiones. Sí, sí. Es muy bueno. Sí. Yo creo que ha habido una buena dirección del programa. De la serie. Es muy buena dirección. Y son... Quizás son actores no tan conocidos a nivel mundial. Sí, hicieron conocidos. Y han hecho un buen trabajo. Han hecho un buen trabajo. Algún día los conocen. Eso espero. Ya. ¿Una escena triste? Uy, la de la segunda temporada. Justamente la que les hemos contado. En la cual está con Iris. Ah, claro. Y regresa en el tiempo y todo. O sea, toda esa escena es muy triste. Bueno. Luego... Conocer a su mamá. No, hay partes en las cuales, por ejemplo, él mismo... Ah, cuando tiene una conversación con Iris sobre su hija. Ya. Es como una pelea entre ellos. Y justo lo colgué en uno de mis videos también. Ya. En los cuales ellos se reclaman, ¿no? De por qué él había enviado al futuro sin que ella sepa. Ah. No recuerdo bien, pero... Momentos reflexivos en los cuales Barry... Hay varios. Sí, hay varios. Incluso con su papá adoptivo, ¿no? Papá de Iris, ¿no? Cuando él le aconseja y todo, ¿no? Hay una parte que me he hecho acordar con el papá de Iris que... Estaba por ese gorila... Ah, ya, sí. Que era súper inteligente. Y el gorila era tan inteligente que podía hablar a través de la mente. Hay momentos cuando él lo rescata. Ah, sí. Estaba tan asustado y dice... Yo pude ver... Cuando él invade mi mente, pude ver su corazón, su mente, algo así. Le dice, ¿no? Y estaba lleno de odio, le dijo así, bueno. O sea, solo lleno de odio, dice así. Pero reflexionando porque no me acuerdo bien el texto. Y luego... Eh... El... West... West... Le dice... O sea, el papá de Iris, ¿no? Le dice... Este... Eso sucede cuando tú estás solo y no tienes amor en tu corazón. Claro. No, qué bueno que yo te tengo a ti, a tus hermanos, a todos tus amigos. Bueno, y eso sucede en la vida real también, ¿no? En la vida real, sí. Cuando estás solo, estás llenándote de rencor, de resentimiento y todo eso, de las personas. Incluso absorbes todo eso sin que te hagan algo a ti. Sí. Te molestas y te llenas y tu corazón se pone vacío. Ajá. Y el amor se va desapareciendo. Disminuyendo. Luego disminuyendo, ¿no? Esa parte sí me hizo reflexionar bastante cuando después... No, sí. El papá West, jefe West, el detective West, ¿no? El detective West. Tenía buenas charlas con Barry, ¿no? Inclusive podríamos recopilar los mejores momentos de trans y nos quedaría corto porque son muchos, la verdad, son muchos. Y yo siento que también me acuerdo que a mí me ayudaba a sentirme mejor cuando veía la serie porque siempre tenía una frase o algo que te hacía sentir mejor. Claro, te motivaba. O a motivarte a que sigas adelante, ¿no? Y todo eso. Y eso es lo bueno de la serie. Eso es lo bueno. Incluso de los mismos personajes, ¿no? Y más aún del protagonista que es Barry Allen. Ya. Obvio. Sí, hay varios momentos. Creo que, a ver, hay partes graciosas, partes para llorar. Las muertes también, bueno, la parte de lesión de su mamá se ha visto varias veces. Como cuatro veces creo que en sí. A veces me identificaba bastante con Barry en las cosas de él cómo actuaba o cómo se sentía también, ¿no? Y creo que cualquiera que ve la serie se sentiría identificado con él porque es un joven en las cuales le ha pasado mal, ¿no? En diversas cosas. Y llega algo bonito a su vida y a veces no podía creerlo o tenía temores, ¿no? Del propio cambio. Entonces, pero sin embargo él estaba rodeado de personas que lo querían, ¿no? Y eso le ayudaba bastante. A pesar de todo, y él a eso justamente lo motivaba a seguir, ¿no? Lo que pasa es que también que cuando ellos, ellos, entre amigos se peleaban allí, había un momento en que se daban el tiempo de poder... Conversar. Conversarlo y perdonarse por lo que había sucedido, ¿no? Claro que había capítulos en que duraban quizás más, porque era a nivel global el cambio que se había hecho, pero cuando había problemas ellos trabajaban juntos y luego los conversaban a veces se disculparan entre ellas, ¿no? Cosa que hoy en día no se hace eso. No se hace. Simplemente se pelean y listo, ahí queda. O otras series no te enseñan ese estímulo, ¿no? De poder dar perdón, conversar. Entonces, eso era lo bueno de la serie, es lo bonito. Eso sí. Muy bien. Creo que ya no hay más que decir de Flash. A ver. Claro, en el transcurso de la serie va superando sus propias velocidades, ¿no? Luego sufría la velocidad del sonido, más chulo, más dos, más tres, hasta no sé cuánto. Que inclusive creo que... Y luego ya comienza a viajar en el tiempo, por la velocidad que va dando, era tan rápido que viaja en el tiempo. Hacia remanentes. Hacia remanentes, no solamente viajar hacia el pasado, sino hacia el futuro también. O sea, ya se hacía un genius de la velocidad. Era tan rápido que podía caminar o correr, mejor dicho, por el agua también. Sí, también. Y todo eso. Y usted cuando lo ven pelear era como que su mano se va tan rápido. Pero bueno. ¿Qué más? Creo que... Hicieron un museo de Flash, porque él llega a morir o algo así. Ah, desaparecer. Ah, desaparecer. En la batalla con Flash. Sí. Entonces, o sea, uno sí sabe el final de la serie. Porque en el capítulo uno te dicen el final de la serie o algo así. Y siempre uno decía, pero ¿cómo vamos a ver Flash? Pero al final no sabemos si murió Flash o si se perdió en el tiempo. Claro, porque hubo cambios en el futuro también, en las temporadas finales. Son cositas ahí de la serie. Es un traje que va cambiando. Sí, va mejorando. Va mejorando. Creo que le ponen más la chispa a Cisco. Sí. Como el lecito que hacía, no sé cómo decía eso. Ajá. Ese fue bueno. Sí, es cierto. Y cada uno de los personajes secundarios, Cisco, Katie, el doctor West, perdón, el... ¿Detective? Detective West, Iris, su hermano, este... Van sufriendo con él, con él y sus problemas de él. Y también van sufriendo su vida personal también cada uno, ¿no? Y me hubiera gustado que Cisco estén en la parte, la temporada final. Sí, verdad. O al menos en los capítulos finales. Sí, a mí también. No lo trajeron, bueno, eso es lamentablemente el tema del guionista, el director, no sé. Se hubiera puesto... Porque ellos comenzaron juntos. Claro, eran los cuatro. Eran los cuatro, los cuatro amigos que estaban allí. Y bueno, es algo chévere cuando un personaje cambia... Se transforma para bien. Se transforma para bien. Sí. Por más de... Y eso debería ser nosotros también, ¿no? Por más sufrimiento que tengamos, por más rencor que pueda tener... Porque él sabía que habían matado a su mamá, ¿no? Es que él había sido... Él sabía, como se dice, o había aprendido a perdonar, ¿no? O sea, a un punto bien grande. Claro. Bien grande, o sea, y bien notorio. Y eso le ayudó a llenarse de fortaleza también a él mismo, ¿no? Y creo que eso le ayudó también a poder mejorar su velocidad en diversas cosas. Fue más rápido. Fue más rápido. ¿Cómo es en inglés? ¿Cómo es eso? Zoom. Super zoom. No, rumba, 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 rumba. Ah, rumba, rumba, rumba. Corre, rumba, rumba. Corre, corre, corre. Y de verdad fue, corre. Too much, too much. Corre. ¿Qué es tu match? Demasiado. Demasiado, corre, muchacho. Ok. Bueno, creo que ya... Y el cual es un poco más de Barry Allen. Es el héroe Flash. El héroe Flash. Mi héroe favorito. Su héroe favorito. Su actor favorito. Mi actor favorito. Ah, sí. No voy a mencionar los otros nombres porque si no... Bueno. Muy bien. Gracias por ver este video. Déjame like al video. Déjame like al video. Suscríbanse si no están suscritos. Y un clic en la campanita. Chao. 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 Chao.